El comandante general del Ejército de la República Dominicana, Carlos Antonio Fernández Onofre, aclaró este jueves que la designación del general de brigada Ricardo Castillo Terrero para prestar servicio al excandidato presidencial Gonzalo Castillo, fue emitida durante la gestión del entonces ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem. El pasado lunes 14, Acento publicó un artículo bajo la firma de segundo Invert Brugal, en el cual señala que el comandante general del Ejército de la República, había designado, mediante la orden especial número 79-22, a un general, Ricardo Castillo Terrero, hermano de Gonzalo Castillo para su seguridad personal. Sobre el tema, el mayor general Fernández Onofre informó que el Ejército de la República Dominicana sólo procedió a asentar la designación hecha por el Ministerio de Defensa el 14 de agosto de 2020, que como otras tantas no se habían registrado en una orden especial, como es de procedimiento. Las designaciones para prestar servicios a funcionarios, instituciones públicas y personalidades, las emite el Ministerio de Defensa, el Ejército, sólo las asienta en una orden especial, subrayó el jefe militar. El entonces Ministro de Defensa, Teniente General Paulino Sem, emitió el 15 de agosto de 2020 el Memorando Nº 17.911, en el cual ordenaba al General de Brigada del Ejército Castillo Terrero, hermano de Gonzalo Castillo, a presentarse a su institución para prestar servicios al excandidato presidencial. Estamos agotando un proceso de formalización de las asignaciones y designaciones de militares del Ejército de la República, que ha hecho el Ministerio de Defensa en los últimos años, las registramos y las asentamos en las órdenes especiales que se emiten, sostuvo el comandante general de esa institución. Según Tolentino Noticias, en una nota de la fecha, dice acerca del coronel piloto Ricardo Castillo Terrero, hermano de Gonzalo Castillo, lo que sigue. El dueño y señor de la República Dominicana coronel piloto Ricardo Castillo Terrero, director de la Ciudad Tranquila, ha implementado el terror en las calles a través de arbitrariedades. En las últimas dos semanas ha ocurrido unas 10 muertes por atracos, sicariatos y hasta secuestro, mientras el coronel Ricardo Castillo Terrero y sus guardias están en otras cosas. Detienen a los ciudadanos y si a usted le falta el casco protector los capitanes Chanel y Caballo dicen solamente montalo con todo y motor y quítenle los celulares, luego son trasladados al polvorín y sus motores llevados al canódromo de Lointiocho en Villa Melia. Cada uno de los jóvenes que son llevados al polvorín los ponen en fila y el coronel Ricardo Castillo Terrero van hacia donde ellos observándolos de arriba hacia abajo mientras fuma su cigarrillo, después de unos minutos le hace una señal al oficial de turno, donde llega la llamada perrera y los envían al furgón de la Churchill donde allá son recibidos como presos de guerras y la penuria como el hambre que pasan esos muchachos no son fáciles como también así sus familiares. Creo que esto ya se le fue de las manos al señor presidente y como él cuenta con Gonzalo Castillo pues que se joda el país. ¡Gracias!